Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. En un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor mío, termina el día y tú estás aquí conmigo, haciéndome sentir que soy tuyo y que quieres lo mejor para mí. Te pido que me hagas dócil a tu voluntad, que me regales una disposición total a tu voz. Toma posesión de todo mi corazón. Que nada haya en mí que no te pertenezca. Toma control de mis emociones. Que todo lo que impulse mis actos esté soportado en ese amor grandioso, que me tienes y que me das en todo. Quiero que guíes mi corazón, que me des tu luz, que me llenes de tu amor. Muchas veces no sé qué camino tomar, qué decisión conviene, qué debo hacer para lograr ser feliz. No quiero equivocarme, ni hacer lo contrario a tu voluntad. Por eso te pido tu fuerza, tu luz, tu guía. Ven a mi vida y sé el dueño de todo mi ser. Ven y lléname del amor poderoso, que transforma todo para mi bien. Extiende tu mano en este momento y tócame, lléname, transfórmame, ilumíname con tu esplendor. Gracias por todo lo que tienes preparado para mañana. Estoy seguro de que lo voy a disfrutar por tu amor y por tu misericordia. Sé tú mi escudo que me protege y me cuida siempre. Que siempre esté atento a tu voluntad y que descubra cuánto me amas. Señor, necesito más de ti. Necesito que mi vida dé un vuelco para amarte más y amar a mi hermano. Necesito que me ayudes a ser digno de ti. Dame un amor radical que se entregue gratuitamente, porque gratis nos has amado. Dame un amor comprometido con los demás. Que busque ayudar. Que no tenga miedo de aparecer tonto a los ojos de este mundo. Que se mueve por el egoísta interés. Dame un amor capaz de comprender que la vida comienza todos los días y que nunca está dicha la última palabra. Te pido que me sostengas en ti. Que me inundes de ti. No me dejes solo. Porque es muy grande la tarea. Sobrepasa mis fuerzas. Que no me traicione mi corazón, que muchas veces tiende a ser altanero. Te pido que me hagas prudente para no fallarle a las personas que amo y que necesitan de mi ayuda. Estoy en tus manos y sé que en ellas puedo dormir tranquilo. Porque me cuidas y no me dejas solo. Gracias por todas las bendiciones que derramas sobre mí. Y porque tú estarás llenándome de alegría siempre. Te pido que inundes con tu Espíritu Santo mi corazón. Y que ese amor tuyo me habite totalmente. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día. A quien he escuchado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien he cantado, Señor, en este día. A quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día. A quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmo 4 Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién os hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 133 Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.